ya luego veremos el clip de cuando se moja de que trata el challenge de que trata el challenge hace mucho tiempo era como un reto para ayudar a una fundación de no sé qué chingados y te metían agua con hielo era meterte agua no más no pero pero fría los facilito de verdad pero un equipo pero mutea en esta mierda wey por favor pero porque te va de la cámara este vato se ponga dos estrellas que no mames comparte silver la madre oye pedazo de jardín que se maneja este la ren se nota que va ganando dinero en mi cookie cómo estás hola cómo te sientes bien bien bueno más o menos ahí voy cómo va el olorcito a no ya ya no ya estoy bien ya puedo estar en mi habitación y no me voy a intoxicar excelente excelente muy bien muy bien para el mamá a las tuyas de mí pero no tengo en otras oye ahí donde vive el rey en sinaloa este en sinaloa este cambiante la verga de equipo que esa garrote méxico no 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 que tan macho güey a la verga güey pinche vato con cinco estrellas de vete con dos güey yo soy nivel principiante mamón no que muy vergota no que muy chingón y que la verga yo no caberá de equipo yo voy con argentina de no hombre güey pinches pocos huevos oye tú eres el culo güey oye silver aprovecha y ponte el psg no seas idiota no me gusta el psg güey la neta ya pierde concha de tu madre ya pierde pierde ya ya rápido 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 que estamos contra el tiempo ya voy nada de cambios el que hace cambio está descalificado no 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 no